Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está deliciosa, una riquísima gelatina con vino blanco, moras azules y queso que les va a encantar. Aquí está la lista de los ingredientes, está en dos partes. Primero los ingredientes para la gelatina de refresco de limón con vino y luego para la gelatina de queso y las frutas necesarias. Vamos a empezar hidratando la grenetina o gelatina sin sabor para la gelatina transparente que es la de refresco de limón con vino. Necesitamos dos tazas de refresco de limón como esté, temperatura ambiente o frío. Y en una cazuela o ollita vamos a poner el azúcar y el refresco y lo vamos a dejar a que casi hierva. Para entonces nuestra grenetina está hidratada y hay que meterla en el refresco caliente y dejar que se disuelva. La vamos a dejar enfriar y mientras medimos el vino, puede ser una taza o taza y media de vino blanco, lo que prefieran, y lo agregamos con la mezcla ya fría. Lo reservamos y nos vamos a hacer la gelatina de queso. Vamos a hidratar igual en agua a temperatura ambiente, la grenetina o gelatina sin sabor y luego con el queso a temperatura ambiente. Lo que vamos a hacer es que en una ollita ponemos el azúcar, el queso, es queso crema de la marca que ustedes prefieran, un litro de leche también a temperatura ambiente de preferencia. Y esto lo vamos a mezclar un poco a disolver el azúcar y lo llevamos al fuego. Cuando ya casi hierve lo sacamos del fuego y vamos a darle una pasadita con la licuadora de inmersión. Si no tienen esto lo pueden meter en la licuadora, pero nada más un clic para que no haga demasiada espuma. Entonces vamos a poner la grenetina antes de que se enfríe y la dejamos que se disuelva por completo. Si se alcanza a disolver, no hay problema, debe de quedar bien tersa nuestra mezcla. Y entonces preparamos los duraznos, vamos a sacar gajitos bonitos y tenemos mora azul. Yo separé las grandes de las chiquitas. Y bueno, vamos a poner un poco de nuestra mezcla en un molde ligeramente engrasado y de preferencia refrigerado para que esté bien frío. Ya que está la mezcla semi cuajada, en unos 5 minutos o menos en el refrigerador va a estar lista la mezcla, la primera puesta. Vamos a poner un poco más de nuestra gelatina sin cuajar y aquí vamos a acomodar los gajitos de durazno. Distribúyanos como ustedes quieran, de dos en dos o de uno en uno, como quieran. Y le vamos a poner un poco más de la mezcla de gelatina transparente y llevamos de nuevo al refrigerador a que esto semi cuaje. Y ya que está semi cuajado, vamos a poner tantita mezcla transparente, un poco de moras azules, mezcla. Yo ya le estoy aplicando la mezcla con palita para no hacer espuma y luego cuando medio cuaje, rayamos con un tenedor, ponemos moras azules, otra vez mezcla de gelatina transparente. Ya van dos capas de moras azules, se fijaron. Y entonces, después de esto, dejamos que cuaje un poquitito más y rayamos con un tenedor para que la siguiente capa de gelatina tenga un buen agarre. Y vamos a poner nuestra mezcla de gelatina de queso. El molde tiene capacidad para dos litros y medio. Yo refrigeré durante una noche y después vamos a desprender. Normalmente en un molde de estos con un poco de grasita se desprende fácilmente, pero este, miren, le quise meter aire y se pegaba y se pegaba. Entonces, qué bueno que pasó esto para darles un tip, para decirles cómo hacerle en caso de que vean. O sea, primero hay que fijarse muy bien que está entrando el aire entre el molde y la gelatina. Si no es así, si ven que se empieza a pegar, calentamos agua bien calientita y ahí vamos a poner el molde. Vamos a sumergirlo durante unos 10, 12 segundos y checamos la gelatina. Si es necesario, la vamos a poner otras dos o tres veces en el agua hasta que la gelatina se desprende. De todas maneras, esta gelatina tuvo algunas pequeñas fracturas, como pueden ver aquí, y quedaron dos o tres pedacitos de la gelatina transparente en el molde. Los pedacitos de gelatina los levanté cuidadosamente con los dedos húmedos y los puse en donde correspondía, porque se nota perfectamente dónde está el hueco, porque hay huecos y hay fracturas en esta gelatina. Ya que están acomodados, esto lo hicimos lo más rápido posible. Vamos por nuestra agua caliente. ¿Se acuerdan que tenemos el agua caliente donde sumergimos la gelatina? Y aquí vamos a poner unas dos o tres cucharas. ¿Para qué? Porque con estas cucharas, sin secar, nada más las vamos a sacudir un poquito, vamos a planchar la gelatina donde hay fracturas y donde están los parches que pusimos. Vamos, porque miren, la cuchara caliente va a hacer que se derrita un poquitito, un poquitito. No está muy caliente como sacarla del fuego, el agua solo está caliente. Entonces, la dejamos un poco más donde se necesite para que la gelatina se vuelva a disolver y se pegue. Puede ser que si son fracturas muy grandes se note algo quebradita, pero no se va a partir porque ya está derretida y vuelta a cuajar. ¿Vale? Y bueno, la receta pide dos tazas de moras azules, como vienen de diferentes tamaños, yo les dije que las separé. Entonces, en el centro puse las moras más pequeñas primero y las más grandes después. Y dentro de la gelatina también puse las moras más grandes para que se vea bien bonita. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, que la preparen en casa y sobre todo que les sirva el tip para remendar una gelatina que se pegó al molde. Les pido por favor que nos regalen un me gusta para este video y que lo compartan con todas las personas que quieran y también en sus redes sociales. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Elda Alemán Romero hasta Coatzacoalco, Veracruz. Y también para Mauricio Pineda hasta Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a los super fans de recetas de Luzma, mi agradecimiento. Si todavía no se suscriben o no nos siguen, pueden hacerlo en este momento. Es nada más cuestión de dar un pequeño clic. Y los espero en el siguiente video con otra riquísima receta Dios mediante. ¡Un abrazo!